Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a una edición más de Zona de Gol, ya prácticamente casi medio torneo se nos ha ido, ya estamos muy cerquita de llegar al Ecuador y más porque se nos viene fecha doble próximamente, entonces bastante actividad la que se viene, Chivas hacia América con algunos problemas, bueno América ya levantó un poquito pero todavía algunas situaciones que se están viviendo en esta maravillosa y mágica Liga MX, pero antes de continuar quiero saludar a mi amigo, compañero, brother, Jesus Martínez, ¿cómo estás? Y no el presidente de grupos. Exacto, ni de Pachuca ni de León, ni del equipo Viedo porque también ya es parte de... Ya, ya todo mundo de talleres. Exactamente. Bueno, sí, un gusto estar acá, mi tabo de vuelta y sí, como bien dices, ya casi llegamos a la mitad del torneo, con miras a Catar, porque digo, esto obligó que el torneo fuera así de fugaz, pero sí, creo que nos ha entregado buenos partidos y esta en específico fue una jornada, creo que con varios goles, ¿no? Porque ahí vimos a León siendo goleado por Rayados, el equipo de Cruz Azul que de plano se fue, que nunca llegó a Torreón y pues el equipo de Santos también sacó un resultado bastante favorable y pues bueno, en general una jornada con muchos goles. Así es, ¿y qué te parece, Jesus, si antes de entrar en materia con la Liga MX y aprovechando que acaba de pasar el superjuego de estrellas, ayer veíamos este partido de la MLS contra la Liga MX, este torneo que se hace pequeñito, amistoso, donde se enfrentan las estrellas de la Liga MX y de la MLS. Oye, destacar que en el cuadro inicial que tuvo la Liga MX, solamente un mexicano estuvo, curiosamente, un mexicano que fue Fernando el Nene Beltrán, que por cierto lo hizo muy mal, y mientras que en el equipo de la MLS arranca con tres mexicanos, que es Julián Araujo, Carlos Vela y el Chicharito Hernández. Digo, eso te da muestra quizá un poco de, del papel que juega el mexicano de buen nivel en la MLS y el extranjero, cómo se ha adueñado totalmente de la Liga MX, ¿no, Jesus? Sí, digo, hay que mencionar, ¿no?, que los mexicanos que están en la MLS, pues son estas figuras que brillaron en algún momento en Europa y que hoy están en una etapa, si no final, pues sí están en la segunda mitad de su carrera. Y sí, por parte de la Liga MX vemos que, hay que mencionar que varios de las promesas mexicanas, pues estuvieron ya mudándose a Europa en estos días, el caso de Jorge Sánchez, de Santiago Jiménez, que seguramente yo pienso que hubieran estado en la selección. Digo, quizá faltó Gignac, por ejemplo, que no estuvo por ahí, ¿quién más podría ser? Tecillo, yo creo que también hubiera sido una buena ayuda en la central, pero sí, yo creo que... Sí, estuvo Camilo Vargas por Carlos Acevedo, que también estuvo bien en el Skills Challenge, que fundí antes de este Fuego de Estrellas. Entonces, sí, obviamente estuvo este tema de que prácticamente todo el equipo de la Liga MX fue extranjero, o sea, el mismo entrenador Diego Coca fue el que dirigió, pero al final me parece que, pues sí, es un claro reflejo, ¿no? De que la Liga MX está sustentada básicamente por talento extranjero y por mucho otro extranjero que no es talentoso, y al final están los mexicanos, y por su parte la MLS, pues digo, al final se entiende que es una liga, no es tan formativa, es una liga más de espectáculo, y todos sus jugadores buenos, pues también, al igual que los mexicanos se van a Europa, entonces, pero ellos sí tienen verdadero talento, este, vaya más selectivo, no es así como que de 100 extranjeros agarramos a los 10 mejores, no, acá son de los 100 mejores extranjeros agarramos a los 10 muy, muy buenos, entonces es más el nivel, eso queda claro en cuestión de selección de jugadores de la Liga. No, y ojo, no estamos diciendo, porque ayer este, se hizo mucho drama que si con el resultado ya la MLS superó a la Liga MX, porque van dos juegos de estrellas consecutivos, que le gana, yo creo que nosotros, bueno, no sé, ahorita tú me lo dirás, Jesus, pero no es que la Liga MX o que la MLS haya superado ya a la Liga MX en cuanto a nivel por esos dos partidos, sino que se vienen muchas cosas estructurales que hay que ponerles especial a la atención, ¿no? Y que ayer decía Raúl Ruiz Díaz cuando termina el partido, dijo, en dos años la MLS va a ser la mejor Liga de la zona, y me parece un comentario que no está nada descabellado, pensando en la calidad de jugadores que están llegando, porque ya la MLS ya no llegan solamente aquellos, como tú dices, jugadores que brillaron en algún momento, o como pasa en el caso de los mexicanos, ya están llegando jugadores que todavía están en una edad media, digamos, por decirlo. Prematura. Sí. Tienes el caso de Ricky Puj de Barcelona que a sus veintidós años va a jugar en el Galaxy. Sí, ¿no? Lorenzo Insigne, que también llegó en un muy buen nivel del del Napoli, el propio Gareth Bale, que aunque no es un jovencito, todavía está en un buen nivel. Carlos Vela llegó casi a los treinta años. Carlos Vela. O sea, llegó en plenitud. Y no solamente de Europa, de la propia Liga MX, la MLS se está llevando jugadores. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner la atención. No estamos, o no creo que los resultados de los últimos dos años de los Juegos de Estrellas sean el parámetro para decir que la MLS ya superó a la Liga MX. Yo creo que lo que hay que observar es que, aunque quizá no la haya superado en tema de nivel futbolístico, porque digamos que la Liga MX, la MLS comparada con la Liga MX es una liga muy joven, en realidad. Sí. En una liga muy joven a nivel mundial. Además, no es la prioridad en Estados Unidos en cuanto a deportes. Digamos que el fútbol, soccer apenas va creciendo, que ayer hubo una muy buena entrada, pero yo creo que mucho en parte de la afición latina, de la gente latina. Y en un estadio que no es precisamente el SoFi Stadium o el estadio más grande de Estados Unidos. Los estadios de soccer en Estados Unidos son relativamente pequeños. Quizá en el promedio de los estadios pequeños en México, allá es el promedio de aproximadamente 15, 20, 25 mil personas. Nada que ver con los 60, 70, 80 mil personas que hay para estadios de fútbol americano, inclusive de béisbol. De hecho, Jesus, para acabar pronto, hay estadios de fútbol americano universitario que son más grandes que los estadios de fútbol soccer en Estados Unidos. Exactamente. O sea, para que veamos el nivel de la prioridad que tienen en un país y en otro, ¿no? Entonces yo creo que el tema que hay que revisar aquí es justamente eso, o sea, no quedarnos con él. No, la Liga MX sigue siendo superior, el resultado que pasó ayer no tiene ningún tipo de influencia, no, o sea, está bien, pues. En cuanto a nivel futbolístico y ya no sé, porque a nivel de selecciones Estados Unidos tiene una muy buena generación y le ha ganado todo a México recientemente. Entonces hay que poner ojo en eso, o sea, en el nivel estructural. Yo creo que si se mantiene la estructura que así va a ser en la MLS, no están muy lejos de estructuralmente, organizacionalmente, económicamente, futbolísticamente sobrepasar a la Liga MX y lo de ayer, me parece, o lo de este partido, lo del partido del Juego de Estrellas, me parece que es una sintomatología, como cuando alguien lo ves y le dices que vas a enfermar de gripa, ¿no? Vamos a decir gripa para dar un ejemplo de otra enfermedad, pero ves que está estornude y estornude y estornude, entonces probablemente, sin decir que es gripa, pero probablemente se le viene una gripa, entonces yo creo que hay que poner atención en eso y la Liga MX lo está dejando pasar, al contrario, está motivando a que la MLS crezca, porque yo me imagino que lo están viendo como un posible socio comercial a futuro, pero que de alguna manera le puede quitar algo a nivel futbolístico a la diferencia que existía entre México y Estados Unidos. Bueno, ya lo hizo de cierta forma, ¿no? También en el tema de la CONCACAF, vimos cuando le gana la final Seattle a la Pumas, entonces en muchos ámbitos ya la MLS está muy presente, sigue sin ser quizá una liga popular para que la gente de otros países quiera ver los partidos de la MLS, porque la verdad es que sigue habiendo quizá un nivel futbolístico en lo general muy bajo, hay equipos que sí son espectaculares, por esto que decías de los jugadores que ya llegaron, en el caso de Los Ángeles FC, el mismo LA Galaxy, hay equipos que han invertido en jugadores importantes y brindan un mayor espectáculo, pero me parece a nivel general todavía la liga sigue faltando, qué ojo, la liga MX pasa por lo mismo, o sea, no es como que sea algo exclusivo de ellos, pero sí pienso que en cuanto la liga de Estados Unidos se decidió a que quería ser la mejor liga de la zona o del continente, me parece que solamente fue cuestión de que invirtieran, de que le pusieran atención y ahí la llevan. Y México se ha quedado con esta idea de ser el gigante del continente, de ser el mejor equipo de la CONCACAF y apenas han querido aplicarse al tema económico, han querido hacer esta cuestión de sumarse al juego de estrellas de la liga MX con la MLS que apenas van dos años, el tema de mejorar las condiciones de todos los equipos, tanto de primera como de la liga de expansión, de abolir el descenso por varios años hasta que todos los equipos de abajo puedan sustentar su proyecto y todo con aras de aspirar a hacer lo que es hoy la MLS, pero me parece que no lo han hecho de la manera correcta y les ha ganado la prisa por querer no perder la carrera con la MLS, entonces creo que eso ha sido algo que ha impactado. Mikel Arreola creo que no ha tomado las mejores decisiones en los últimos años en torno a la liga y eso se está viendo reflejado pues en lo básico como puede ser un marcador de un partido de fútbol. Y que ojo, cada vez estábamos más cerca comparando con lo que era antes, las decisiones que se llegaron a tomar antes en el fútbol mexicano que realmente generaron un crecimiento cuando México empezó a jugar Copa América, cuando México jugó Copa Libertadores, que se llegaron a finales, ya se peleaba con los clubes brasileños al tú por tú, que todavía de repente les ponían unas buenas arrastradas, pero se veía un nivel más similar. Yo creo que ahorita si pusieras a cualquier equipo de la Liga MX a jugar contra el Palmeiras, que por cierto pasó a cuartos, avanzados semifinales de Copa Libertadores. Otra vez. Otra vez, que pusieras contra Palmeiras, contra Mineiro, contra Flamengo, contra cualquiera de esos equipos, yo creo que ya no sería lo mismo que en aquellos años, porque también los brasileños o los equipos sudamericanos han ido incrementando su nivel mientras que México se quedó dormido. Se quedó con su ego de creerse un equipo importante sin hacer más por mantenerse a la vanguardia y pues ahí está el resultado. Pues ahí está, entonces por lo pronto pierde la Liga MX contra la MLS de nueva cuenta, gol de Carlos Vela al minuto 2, o sea, parecía que al minuto 2. Y hay que resaltar que el único gol de la Liga MX fue por un mexicano, que fue Kevin Álvarez de Pachuca, entonces dentro de este mar de extranjeros, pues el que él haya notado y siendo lateral, pues llama la atención. Y que no me lo dejaron ir a Europa, ¿no? Dicen por ahí que Pachuca no lo quiso soltar. Por lo pronto, Jesus, regresemos a nuestra triste realidad, ya después de hablar de Libertadores y todo eso, la Liga MX arrancó con el bicampeón del fútbol mexicano regresando a la senda de la victoria con un triste y desastroso Gallos Blancos de Querétaro. Sí, bueno, creo que si ni a Querétaro lo hubiera ganado ya sería cuestión de alarmas en el equipo del Atlas, pero bueno, empezaron perdiendo el partido, pudieron revertir. Chivas no le va a ganar. Bueno, vamos a ver, la vida da sorpresas, pero sí, por lo pronto el equipo bicampeón ya ganó, ya se puede decir que ya despertó la bestia, vamos a ver si se mantiene. El zorro. Para la siguiente jornada, pero sí, triunfo sobre Gallos y después, bueno, Mazatlán gana por fin también ante el equipo de Guadalajara, que le presentó ciertas complicaciones, pero al final no las suficientes para llevarse los tres puntos. Chivas, que realmente es una tristeza y que ya no sabemos qué va a pasar, digo, con Ricardo Cadena, ya se le, yo creo que ya de tener un ultimátomo o algo, la verdad es que ya ni importa lo que pasa con Chivas, ya de tan malas que son todas las cosas y las decisiones que se están tomando y el tema de que pues nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Ya dijo Ricardo Peláez que había renunciado y no lo dejaron ir, pues bueno, yo no veo lado positivo de que no lo hayan. Hay crisis en Guadalajara y más cuando fuera se habla de que ya lo debería vender a Mauri Vergara al mejor postor y por ahí se especuló, bueno, no se especuló, se hizo el chisme de que ¿por qué no lo compro Ricardo Salinas? Pero creo que no sería la mejor opción. No, no quiso ni Salinas, ni quiso Grupo Carso, nadie quiere a las Chivas, entonces ya eso, eso es preocupante, yo creo que en algún momento hubiera sido una muy buena inversión, ahorita parece, al parecer sería más un gasto y nadie quiere asumir esa responsabilidad. Después del repasón que le puso Rayados a León desde los primeros minutos, una defensa de León que de plano está sufriendo demasiado, lo dijo Renato Faiba en rueda de prensa hace algunos días, el tema de que la defensa no, o sea, pero no la defensa como, no se refiere a los defensas nada más, sino como sistema defensivo, no, León no recupera balones desde arriba, luego hay jugadores que no bajan y luego jugadores abajo que no están llegando a tiempo a las jugadas y esto, me parece que León había tenido mucha suerte, con Pumas le metió tres, pero creo que pudo haber sido un poco más, Pumas a León, luego con Toluca, creo que por ahí a Toluca vino como un bajón porque después del resultado con León, en el mismo caso con América, los agarró en un momento complicado, América le gana, pero finalmente América le anota dos goles, o sea, la defensa de León me parece que no ha funcionado y finalmente llega con un equipo que estaba bien embaladito como Rayados y aquí tenemos el resultado. Así es, fue un resultado catastrófico y que pues pone en evidencia que en León no están bien las cosas en el tema defensivo y que quizá la ofensiva pudo haber maquillado algunos resultados, pero al final hoy contra un equipo de Rayados, que hay que decirlo, dio un muy buen partido, Ponchito en partido. Ponchito González dio un gran, gran juego, metió tres goles y creo que sí se perfilan como un candidato al título, este torneo, por lo menos para llegar a la liguilla y ser un equipo competitivo, cosa que con Víctor Manuel Bucetich pues se extrañaba, ¿no? Porque hace ya varios años que este entrenador había hecho bien las cosas con Rayados y después tuvo que pasar por distintas situaciones que no le permitieron demostrar eso en otros equipos. Es que hay de potencia ofensiva, potencia ofensiva, o sea, ves, León realmente quién le pone, o sea, ofensivamente tiene a Di Llorio, que por cierto se nos ha pagado en el tema de goleo, fue al principio y luego ya se ha pagado. Víctor Dávila. Víctor Dávila. Víctor Dávila. Víctor Dávila. Víctor Dávila más o menos. Sin ser algo, este. No tan regular. No tan regular. Común. Él es de los que más anotaba goles y ahora Bayron Castillo que se estrena, que siendo él más defensivo, pues se mostró destacado a la ofensiva, porque defensivamente también fue parte de la. Sí, también fue parte de las fallas. El mismo Ángel Mena, que por cierto, al parecer tiene lesión y no va a jugar el próximo partido, ya se irá terminando. Entonces realmente piensas, ves esa maquinaria ofensiva, y luego lo comparas con Berterame, Funes Mori, el Ponchito González, el propio Rodrigo Aguirre. Sí. Entonces. Viene de la banca. Viene de la banca. O sea, hay de potencia ofensiva, potencia ofensiva, y yo creo que Rayados tiene un equipo muy sólido arriba. Digo, y eso que se le fue a César Monte, bueno, está todavía en ese tema. En veremos de qué se va a Europa. O sea, imagínate, la maquinaria ofensiva que tiene Rayados, yo creo que es un equipo muy fuerte, y yo sinceramente lo veo llegando a, por lo menos, a la final. Digo, por lo menos yo veo a Rayados en la final, no quiero jugarle al adivino, pero casi estoy seguro. Mira, aspira a estar en la parte alta y entrar directo a la liguilla, eso que no queda duda, ¿no? Que va a ser de esos equipos importantes. Y bueno, después también Santos, que sin tener un inicio destacado en este torneo, va y le pega a Cruz Azul en casa, 4 a 0. Un Cruz Azul que también no ha sido su torneo, se esperaba mucho de este equipo, sin haber tenido quizá grandes incorporaciones, pues se ha mantenido una plantilla, una plantilla con muchos jugadores jóvenes que ya están en un nivel importante, como el caso de Charly Rodríguez, de Erick Lira, el mismo Santiago Jiménez que se acaba de ir a Europa, pero en general el plantel pintaba para hacer algo más y este torneo no ha conseguido los resultados, y ahora en la comarca, pues, dejan claro que ni de penal pueden anotar, o sea, fue algo... Esos mínimos los hacía el Chaquito. Sí. Ahora ya no hubo quien lo anotara de penal, ¿no? Sí, digo, tres goles del Chaquito de este torneo fueron de penal, entonces ya ni ese amuleto tienen y pues Santos, este, creo que fue un... Ahí creo que sí fue más de que se cruzó un mal momento de Cruz Azul con un destello de Santos. No quiero decir que Santos no vaya a hacer nada de este torneo, pero me parece que... Sí, porque es algo engañoso el resultado. Sí, está como mediano, ¿no, Santos? Digámoslo así, un equipo que seguramente tiene para crecer, tiene jugadores muy buenos, entonces yo creo que Santos también puede ser un equipo que puede hacer bastante hacia el frente, y hablando de hacer algo importante, los Diablos Rojos en Toluca, el Super Diablo que despertó con Nacho Briz y la columna vertebral de León de hace dos campañas, y ahí está, en el liderato general del torneo, por delante de Monterrey, con todo eso que acabamos de mencionar, Toluca tiene mejor lugar que Monterrey. Sí, digo, había dejado algunas dudas en partidos anteriores, inclusive contra León con todo y que gana uno por sueno en el último minuto, este equipo de Nacho Briz no terminaba de demostrar, aunque sacaba los resultados, dejaba algunas dudas, pero en este partido contra Tijuana, que ojo, ya decíamos, Tijuana no es un plan, o sea, es un equipo que también está compitiendo este torneo y empieza ganando el partido, Toluca se sobrepone, ya vimos a Carlos González anotando con estos Diablos en este partido, Jan Meneses de León es el que hace el segundo gol, y bueno, el tercero un penal ahí de Camilo Zambexo, que también te pones a ver y dices, este plantel es basto, y también, sin duda, te recuerda un poco, te comienza a recordar ese súper Toluca de principios de los 2000, que era imparable con Saturnino Cardoso, con Vicente Sánchez, con Antonio Nelson Ciña, con Paulo Da Silva, con Hernán Cristante, este equipo comienza a mostrarse otra vez como un Toluca fuerte y que puede pelear por los títulos. Pues ojalá que no regrese ese Toluca, porque eran torneos muy difíciles para los demás equipos, particularmente para Chivas, digo, creo que el Toluca sí se ha armado muy bien, con Nacho Ambriz, que es un técnico muy capaz, sí tiene las posibilidades de llegar a ser un equipo muy poderoso, y sí, ese Toluca estaba muy mal. Imagínate otra vez Toluca y Atlas, ¿no? Como en aquellos tiempos que era la Super Academia también, que por cierto no ganó ni un título, entonces históricamente este Atlas es mejor. Es mejor. Porque logró esos campeonatos, pero sí, aquel Atlas jugaba por nota, y el Toluca era un equipo avasallador, o sea, no había quien le pusiera frente al Toluca, ojalá. La pregunta con ese Toluca no era si ganaba, más bien por cuántos. ¿Por cuántos ibas a perder? Exacto. Esa era con ese Toluca. Oye, Jesus, pues si te parece, nos vamos un poquito más acelerados con los resultados que van para platicar de lo de Pumas. Pensaste que te ibas a salvar, pero no. Yo que estoy elongando esta plática para no hablar de... Estás alargando el programa para no hablar de lo de Pumas y Barcelona. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. Pero vamos a platicarlo. Por ahí el Necaxa que le gana 2-1 a San Luis. Realmente no lo vi. El partido menos interesante aún así arrojó tres goles. Tres goles tuvo este partido. De San Luis el de Pachuca, que Pachuca jugó muy bien. Tigre se queda muy rápido con un hombre menos. Que no es nuevo. Tigre ya está como el León, que le expulsan jugadores a cada rato. Y que, bueno, finalmente Miguel Herrera pierde. Bueno, Miguel Herrera y su equipo pierde ante Pachuca, que tuvo una muy buena actuación. Y que Miguel Herrera perdió los estribos y también ahí se agarró. Sí, con el hermano de Almada ahí a medio tiempo. Casi, casi llegan a las manos. Y ya, bueno, vamos a ver. Miguel Herrera es todo un personaje. Y, bueno, buenas noticias en el nido. Lástima que hoy no está con nosotros aquí nuestro amigo de producción. Pero, buenas noticias en el nido, ¿no? Le ganaron a los Super Bravos de Juárez, ahí con Henry Martín. Que le funcionó anotarle a los equipos al Madrid, al City. Porque ya le anota dos goles a Juárez y ya arranca bien el torneo, ¿no? Así es, el América con dos goles de Henry Martín. Este doblete que parte de muy buena manufactura. Pero le costó trabajo. De hecho, el América... Eso era la hora, ¿eh? Les andaban empateando a los jugadores. Sí, terminó pidiendo la hora, ¿eh? Sacaron una pelota ya prácticamente sobre la línea de Bravos. Y hay que decirlo, Bravos, que falló un penal también. Lo falló... No, si no me equivoco. Lescano quería entrar a tirar el penal. Y finalmente el otro jugador. No recuerdo quién fue. Fue Alan Medina. Lo cobró. Sí, sí, sí. Y lo falló. Entonces, lo falló y ya. Ahí está el 2-1 en favor del equipo de América. Que a partido pendiente, Puebla contra Pumas. Porque Pumas fue a jugar el torneo de Jan Gamper. No fue. Bueno, fue a Barcelona. Pumas. Fue a pasear a Barcelona. Fue a conocer el Camp Nou. Pero bueno, es el Barcelona también. Y un Barcelona que se reforzó este torneo. O sea, este Barcelona, si no llega por lo menos a final de Champions, es un fracaso. Y digo, semifinal me estoy quedando... Se la estoy dejando barata, digamos. Sí, este equipo de Barcelona definitivamente ya no tiene crédito para otra mala temporada. Tiene que pelear, tiene que ganar la Liga. Y tiene que hacer algo ya en la Champions. Mínimo la final. No puede quedarse fuera de estar entre los dos mejores de Europa esta temporada. Entonces, sí creo que con eso en mente salieron a jugar ese partido que muchas veces funciona para eso. Para motivar al equipo, para que se alcen en cuanto al tema anímico. Y pues Pumas se metió en su juego. O sea, realmente no hicieron por hacer un partido que era como tal. O sea, un partido importante para el equipo universitario. Y pues sí, a los nueve minutos llevan 3 a 0. Entonces, ¿qué se podía esperar? ¿Qué análisis se le puede dar? Creo que salieron con nervios. O sea, se notó que no hilaban los pases. Se dejaron apantallar por el equipo de Barcelona. Y eso fue muy criticado. De decir, bueno, es que los jugadores estaban más pendientes de a quién le cambiaban la camiseta, con quién se tomaban la foto. En lugar de jugar al tú por tú contra el equipo de Barcelona. Fuera de quien tuvieras enfrente, pues no deja de ser un partido con quien te tienes que enfrentar como si fuera cualquier equipo de la Liga MX. Entonces, al final es lo que se ha criticado. Lilini no ha podido justificar más que decir, ¿no? O sea, se nos salió de las manos. Los jugadores dicen, no, no pudimos ni despertar. Entramos a la cancha y íbamos perdiendo 3 a 0. Y al final, pues, le salió barato. Porque no sé si entre que Barcelona afloja y Pumas termina como acomodándose en la cancha, pues ya no llegaba tanto el Barcelona en la segunda mitad del primer tiempo. Sí. Parecía que se había organizado. Y luego viene el segundo tiempo con los cambios. Y ahí caen otros dos goles en la segunda mitad. Total que fue un marcador triste para Pumas. Ojalá que lo tomen con filosofía y sacando las cosas buenas. Y si no, pues, por lo menos salgan con el coraje que ya traen para enfrentar los siguientes partidos. En especial, el de América. El de América. El que viene. Oye, y que hay que mencionarlo. También digo, dejen a los jugadores que se tomen fotos. No me cayeron los comentarios cuando dijeron de que, ¿por qué le pidió la playera? Yo tampoco tengo problemas con esa parte. Pero sí, o sea, creo que no fue el tema. Pero aún así, pues, sí, fue con lo que se fueron todos. Que no serían los únicos jugadores. O sea, no dudo que en su momento, cuando fue León, los jugadores hayan hecho lo mismo. Y ahí estaba Messi. Estaba Messi, Neymar. Neymar, Luis Suárez. Acá estaba Lewandowski. Estaba el mismo Memphis. O sea, había también jugadores. Y si tienes la posibilidad. Y si tienes la oportunidad. Y quizás sea la única oportunidad que tienes. Pues que lo hagan. O sea, ese no es el problema. El problema es, visto quizás desde el punto de que los jugadores se dejaron deslumbrar por las estrellas. Y les tuvieron mucho respeto. No, y que la verdad es que ves jugar a Rafinha y no hay nada que hacer. Pedri, no hay nada que hacer. O sea, realmente hubiera ido quien hubiera ido. Porque critican a Pumas por el 6-0, pero que no se les olvida que a León también le metieron 6-0. Acá el tema es que fue muy pronto, ¿no? Quizás atropellaron a Pumas de inicio. Pero luego finalmente se terminó acomodando, como bien dices, en la cancha. Si bajó de Barcelona a su nivel o no. Eso es algo común en todos los partidos de fútbol. Yo nunca he visto un partido de fútbol donde el equipo juegue con la misma intensidad a los 90 minutos. Tiene que venir, obviamente, un bajón y es donde los equipos, el rival, tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no puede criticar tanto lo que pasó con Pumas. Hay una diferencia notoria entre los dos equipos. Digo, yo creo que así hubiera ido el Atlas, que es el bicampeón. Le meten los mismos 6, el Barcelona. Yo pienso que el Barcelona aquí es factor y no se toma en cuenta muchas veces al rival que está enfrente, ¿no? Digo, tienes que ver lo que hay enfrente, los jugadores que hay, las ganas de mostrarse. Digo, es un equipo, no puedes comparar un equipo que tiene a Igor Meritado. Digo, con todo respeto para los jugadores de Pumas, al Palermo Ortiz, jugadores que no tienen la misma intensidad de competencia, no porque sean menos buenos que ellos, sino no tienen la misma intensidad de competencia que tiene el Barcelona, que tiene en la delantera, como jugadores ofensivos, pedidos. En la banca tiene a Memphis Depay, tiene a Guameyang, tiene como titular ahora a Lewandowski, tiene a Rafinha. O sea, ¿ves? Son jugadores y uno de ellos vale lo que vale todo el plantel de Pumas. Y también pensar que por estar Dani Alves o el Toto Salve en la alineación de Pumas, esto iba a ser diferente, ¿no? O sea, claro que los jugadores te marcan la diferencia y te pueden hacer sentir que esto no es algo fuera de este mundo. O sea, es un partido de fútbol, pero aún así ellos no te van a rescatar el partido. No, y fíjate, León llegó, digamos, Pumas llegó como invitado a ser subcampeón de la CONCACAF. León llegó como campeón, como bicampeón del fútbol mexicano. Llegaba con Rafa Márquez, capitán de la selección mexicana, y que comete el error en el primer gol. O sea, eso no te genera ninguna garantía. O sea, finalmente son jugadores y pueden cometer algunos errores y nada te garantiza. O sea, llegaron en su mejor momento Luis Montes, Bocelli, el Gullit Peña. Todos esos jugadores estaban en su mejor momento y aún así el Barcelona les metió seis. Claro, el Barcelona tenía Mesías, el Mario, otro gol. Era el Super Barcelona. El Super Barcelona. Entonces, es algo, pues, podía pasar. Aquí lo preocupante es que probablemente ya no van a invitar a ningún equipo mexicano. No, bueno. Van a decir otros seis por cada vez que viene, pues, media docina. Pues yo creo que al contrario, pues, nos conviene. El caso es que, bueno, así, digamos que no fue sorpresa, pero más bien fue el cómo. El cómo se dio. Nadie daba por hecho que Pumas podía ganar. Todos aseguraban que perdía, pero no esperaban que perdiera de la forma en que lo hizo. Pero, pues, bueno. Así es el fútbol, mi tabo. Y si te parece, revisamos rápidamente cómo quedó la tabla después de la jornada número siete. Con el partido, con todo el partido pendiente. Toluca, como dices, líder general, 17 puntos. Le siguen ahí los del norte, Rayados y Tigres, con 16 y 15. Y ya un poquito más abajo viene Pachuca y Necaxa con 12 puntos. Vienen Santos, Puebla, Tijuana, que se quedan con 10. León, pese a la derrota, sigue ahí en el noveno lugar con 9. Pumas, que no jugó esta semana, se queda con 8. Cruz Azul se queda con 8 después de la derrota. Juárez, Atlas, América y el Atlético de San Luis están con 7. Mazatlán llegó a 6 puntos y se sale de ahí de los últimos, bueno, de los últimos lugares sigue ahí en el antepenúltimo. Chivas con 5 y los gallos. Cuéntame el chiste de la cadeneta, por favor, porque está muy bueno, ¿no? Está complicado el tema de Guadalajara y no se sabe. Uno no podría pensar cómo se puede resolverlo. ¿Qué es un Guadalajara, Jesus? Ya no se sabe. Ya es todo muy triste. Y bueno, en esta jornada siguiente también se vienen buenos partidos, ¿no, Jesus? Sí, totalmente. Arrancamos justo este jueves por la noche con los gallos recibiendo al San Luis. Ojo, otro partido también de alto riesgo, llamémosle, aunque no hay afición en este partido. Sí, ha habido también problemas. Aunque no hay afición en este partido porque gallos está jugando a puerta cerrada, pues no deja de ser un encuentro que llama a dos aficiones muy cercanas, ¿no? Como lo fue la semana patada contra el Atlas. También, bueno, ya mañana viernes hay dos partidos, Necax ante rayados a las nueve y a las nueve con cinco, Tijuana recibe al pueblo. Así es, y pues seguimos repasando porque no me cargan los partidos a mí. Bueno, el sábado... No te digo, déjame que me cargue y te digo... Te dejo los del domingo, si es que llegan. El sábado León recibe a Mazatlán, aquí en el Estadio León a las cinco de la tarde. Ahí estaremos, haciendo la cobertura. Así es. Para que no la anote en zona franca. Exactamente, no lo olviden. Y tenemos pues dos derbys o dos clásicos. A las siete con cinco, Pumas recibe al América en el Olímpico Universitario, en el derbi capitalino. Y en el clásico Tapatío, Chivas recibe en el Acro, en el Atlas. Dos partidos que en el nombre históricamente pintan interesantes, pero por la situación que viven, me parece, los cuatro equipos, bien podrían ser partidos de cero a cero. Yo creo que Pumas-América va a estar bueno. Yo sí pienso, porque últimamente, a pesar de como lleguen, Pumas-América siempre están. Y Chivas-Atlas de repente se han sido uno cero. Bueno, es que el último partido entre Pumas y América fue también un cero a cero. Entonces, no se puede pensar que algo pueda pasar, porque luego se terminan bloqueando. No, es que salen a la cancha queriéndose contener, evadiendo los goles, y pues terminan con ceros a ceros muy aburridos. Pero vamos a ver. También a las nueve con cinco el sábado, Juárez recibe a Pachuca. Y pues para el domingo, dos partidos que también pintan interesantes, mi Tavo. Cruz Azul recibe a Toluca. Ajá, pues esta... ¿Pinta bien? Creo que el Toluca le va a poner un baile. El Toluca le va a poner un baile a Cruz Azul. Vamos a ver. Pero a ver, puede pasar. No queda todavía tarde. Y a las siete con cinco, los Tigres reciben al equipo de Santos. Que ese también, ahorita que mencionabas lo de Querétaro y San Luis, Tigres y Santos también la gente tiene su rivalidad. Tienen su rivalidad, su historia. La gente de Torreón y la gente de Monterrey, sobre todo con Tigres. No tanto, yo no he visto que sea tan pesado con Rayados. Bueno, pero al final hay historia de finales de Liga y de CONCACAF entre Santos y Rayados y Santos con Tigres. Entonces, este partido de Tigres contra Santos también pinta para que haya pues un buen espectáculo y ojalá que no se salga nada fuera de lo común en las tribunas. Oye, ¿qué va a pasar si un día de Dorados llega a Primera División y hay más atlántico? Híjole. Se va a poner bueno, ¿no? Yo digo, un ambientazo sobre todo, porque las dos ciudades son divertidas. Se pone buena la fiesta en Mazatlán y en Culiacán. Y eso nunca cargó un partido. Ni hablar. Pero lo bueno es que ya dijiste tú, todos los partidos que se van a jugar. Así es, una jornada que pinta interesante en nombres, por lo menos en cuatro partidos, creo yo, de los últimos cuatro. Esos dos clásicos obligan a que haya espectáculo y a que los equipos salgan. Pues Pumas, por un lado, ahora sí que a sacarse en el mal momento por lo de Barcelona. América a tratar de mantener la racha después de su triunfo ante Juárez. Y pues bueno, Chivas a jugar. ¿Qué es un Chivas? Chivas a tratar de no perder y Atlas a igual a mantener la buena parte. Sería más triste para el Atlas que empatara con estas Chivas. No, la gente que pierda en 1-0 en el 90 en la zona. No, estaría muy triste eso. Se van para... Pero yo creo que si pierde Chivas, es muy probable que estemos viendo el último partido de Ricardo Cadena. Y en una de esas, la de Ricardo Peláez. Pues vamos a ver, digo, depende si el Atlas le pone una goleada de 6 por 0. Como en la que hiciera en la Pumas. Yo creo que sería el último partido hasta de Amaury Vergara. Pues y eso es así, llegamos al final de este programa. Invitar a la gente a que esté muy pendiente de todos los programas de zona de gol. Porque se nos viene acercando la liguilla. Se nos viene acercando el mundial. Y lo más importante, lo más bello de todo, se nos viene acercando la NF. Pero bueno, ese es tema del cual platicaremos en otras... Ah, por cierto, menciona... Zona de gol de campo. Los Raiders de Las Vegas le ganaron en el partido de inicio temporal del Salón de la Fama al equipo de los Jaguares de Jacksonville. Ni Raiders ni Jaguares tuvieron a sus mejores jugadores. Pero lo importante es que ya regresó el año. Ya estamos arrancando motores para el inicio de la temporada. Y pinta, pinta bien. Pinta bien esta temporada dos mil veintidós. Nosotros les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Jesus, te agradezco principalmente a ti. Como siempre un gusto. Y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Ya con toda la información, vamos a ver cómo nos acomodamos. Porque va a haber jornada doble. Entonces, probablemente vayamos a tener cortita la jornada. O muy larga. O muy larga de las dos jornadas. Entonces, vamos a ver cómo nos acomodamos. Nosotros les estaremos avisando a través de las redes sociales. Por lo pronto los invitamos a que sigan toda la información en zonafranca.mx. Y siga toda la acción de la liga aquí por zona de golpes. Nos vemos, Jesus. Nos vemos, Tavo. Hasta luego.